Laura, estás en Santanita. Antes te veíamos haciendo tu lista de útiles. ¿Por qué? Porque van a sortear el mochilón más grande de útiles escolares. Tremendo mochilón. ¿Qué encontramos dentro? No quería perderme de ingresar al sorteo. Y aproveché aquí para comprar algunas cositas. Aquí está mi auxiliar, me está ayudando con nuestra lista. Pero, como de costumbre, el mercado de productores de Santanita va a sorprender a quienes vengan a comprar sus útiles escolares con este mega mochilón. Mira, lleno, repleto de útiles, nos acompaña el día de hoy el secretario del mercado de productores, señor José Tadeo. Cuéntenme un poquito, para toda la familia, esta mochilaza. Bien, estimado público de Lima Metropolitana, el cono este y el cono sur especialmente. Como es de costumbre, nuestro mercado, año tras año, venimos realizando esta gran campaña escolar mediante la feria escolar, ofreciendo productos de primera necesidad con precios altamente competitivos al alcance del bocillo popular. Claro, porque yo quiero comentarte, mira, aquí tengo papelógrafos, cartulinas, plumones. Pero yo lo que quiero que me dé usted, señor secretario, por favor, es mi rifa. Allí está, mi pase, mi ticket, porque por cada compra quiero que me acompañe. Vamos a recorrer un poquito, porque es bastante amplia esta feria, con los mejores precios y para terminar de paso de hacer la lista de útiles de mis hermanos. Casera, señora Carolina, cuéntenme, ¿cuánto me puede costar cuadernos? ¿Qué es lo que más nos piden todos los años? Bueno, los cuadernos tenemos aquí desde 2.50, los cuadernos, hasta 5 soles, 6 soles. ¿Cuál es el cuaderno un poquito así, más premium, por llamarlo así, ese que todo el mundo quiere comprar? ¿Y cuál es la oferta también para la gente de Panamericana? Los cuadernos tenemos en Alpa, que estamos dando una oferta de 5 soles. 5 soles. Yo veo que usted tiene de todo, incluso juegos didácticos, porque la lista es más cara, sin duda, la del nido. Así es, tenemos todos acá los productos de escolares, toda la lista que piden los padres de familia. Aquí, como ve, tenemos cartucheras, tenemos resaltadores. Hasta la mochila veo por allá, y aquí veo todos los precios. Vamos a continuar caminando, porque ya los papás están comprando por aquí. ¿Qué es lo que más se ve en los cuadernos? La veo un poquito preocupada. Sí, por la lista, pues, un listón, mira. Un listón, de verdad. Oye, a ver, no, 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 yo quiero mostrarte. A ver, ¿qué le han pedido, qué le han pedido, Laura? A ver, que nos muestre su lista. Dice, cuaderno triple reglón, cuaderno triple reglón, como cinco cuadernos triple reglón, seis cuadernos cuadriculados, dos cuadernos rayados, un folder. No, te van a poner en la librería del colegio, por acá. ¿Y esa lista es para un estudiante de qué grado? ¿Cuánto más o menos me puede costar esta lista, señito? Tercer grado, dice. Recién está llegando el señor y no le puedo costar. Más o menos, en promedio, ¿cuánto cuesta una lista de útiles usted que está vendiendo? En promedio hay un promedio de 180, 200. 200 soles. Y somos tres en casa, tres niños, tres pequeños, son 600 soles. Pero aquí te van a hacer tu oferta. Vamos a continuar. Se están llevando por aquí a un grupo de mamitas. Tantos cuadernos fuera del... Y del uniforme, a ojo. Y del uniforme, efectivamente. Cuéntenme, aquí hay unas caseras comprando esos cuadernos. Tantos cuadernos, ¿cuántos son en casa? Dos. Son dos, sí, porque mira, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay como 20 cuadernos. ¿Y esta lista cuánto a 100? Esta lista está saliendo 350 soles. Uy, el doble. ¿Una sola lista? Una sola lista. ¿De qué año es? Pero para dos personas, decías, ¿no? Cinco años inicial. Inicial. Esa es... No, no, no. Esta sola es de inicial. Esa es la que da más miedo, ¿ah? La de inicial, alrededor de 300 soles. ¡Guau! ¿Qué tanto le piden a esa criatura? 350 en total. A ver, vamos a ver, porque acá le piden hasta papel toalla, papel higiénico, jabón de tocador, individual, limpia todo, limpia pipas, manualidades, estucho de plumón grueso, delgado, jumbo. Esta es la verdadera lista, ¿ah? Acá nos venimos a quedar. La más temible, la de inicial. No, pero ustedes tienen ofertas, me imagino. Claro, claro. Acá tenemos los precios casi económicos. El cliente viene, le atendemos bien con su regalito. Y además de todo, van a entrar a este sorteo, señito, después de llevar su lista. Yo le voy a dejar a ustedes para que se lleven su mega mochilón. Sí, Paola. Con esa lista, la señora le dará una yapa, ¿no?, a la clienta. Sí, yo creo que le va a regalar la mochila o la cartuchera, ¿ah?, porque son 350 soles y por acá también están ofertando ahí las mochilas, las cartucheras. Señito, cuénteme un poquito, a ver, ¿a qué grado pasa su hijito? Que la veo comprando goma, plumones. Primero y primaria. Primero de primaria. Linda, séme sincera, ¿cuánto me cuesta una lista más o menos de estas del colegio, de primaria? De primaria puede estar desde 150, 180 soles. Completita, con todo. Paola, más o menos, estoy haciendo el mapeo, 150 en primaria, 300, 250 en inicial, pero aquí en el Mercado de Productores de Santanita le van a dar las mejores ofertas porque hasta la mochila se la pueden llevar también. El mochilón. Y sobre todo, el súper sorteo, no se pierdan del mochilón. ¿Cuándo es el sorteo? De ese mochilón ya no compran útiles nunca más. El sorteo cuando... El 13 de abril. El 13 de abril. El 13 de abril. El 13. Bien, bien, Laura. Muy bien, con esas imágenes entonces dejamos este enlace. Nos contabas que querías hacer la lista de útiles para tus hermanos. Bueno, te dejamos entonces para que empieces ya con las compras porque, como nos contaba, las clases ya empiezan en breve.